¡Hey! Hoy vamos a hablar de un sombrero al que le hacen los mandados porque literalmente es el amo Stetson 500X ¡Comenzamos! Hoy te voy a presentar uno de los sombreros de gama más alta de Stetson el 500X conocido como el amo un sombrero que ronda entre los 40 y 45 mil pesos bueno, ¿qué incluye y por qué vale tanto? Bueno, pues desde que te llega llega en su clásica caja negra de extra finos y también en su estuche ¿Y cómo no nos vamos a emocionar con un sombrero de esta calidad? Lo primero que vemos es un certificado de originalidad que viene en su sobre y es el primer certificado que nos indica la calidad 500X a diferencia de los otros, este viene firmado a mano y es muy importante tu número de folio y bueno, viene hasta un sello por la parte reversa y cómo no agradecer este tipo de detalles en un sombrero de gama tan alta y ahí viene lo bueno un sombrero con corte semi-malboro en color belly una toquilla de dos piezas con oro de 10 kilates y plata que resalta las 500X que representa y si por fuera se ve muy bien el interior la verdad no se queda nada mal con un forro en color vino y un fondo bordado en oro con el logotipo de Stetson el tafilete es de piel bobina muy cómoda que además también remarca las 500X que tiene el sombrero bueno, ahora sí ya lo sabes si es verdad que este sombrero no es para todos los bolsillos si es un sombrero que vale la pena por todo lo que tiene y representa así que amigos, si les gustó este video por favor regálenos un like te invito a que te suscribas a nuestro canal Sombrero es la Nutria Oficial y nos estamos viendo hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!